Hola, muy buenas a todos, hoy os traigo una silla totalmente nueva con un diseño único y personalizado y esta es la silla Areza. Esta silla se caracteriza por su muy buena calidad precio ya que al final es una silla bastante básica y sencilla pero que no deja de tener esa buena calidad ergonómica. La Areza se lanza por primera vez al mercado y únicamente la podéis encontrar aquí en espacio con una distribución de 24 horas. Por un lado la podéis adquirir mediante nuestra página web donde además podréis ver su ficha técnica y todas sus funciones y por otro podéis venir aquí en exposición que nos encontramos en el polígono de San Cristóbal en Valladolid donde podréis probarla vosotros mismos y os atenderemos personalmente. Así que nada, para que veáis que es una silla bastante sencillita os voy a explicar todos los mecanismos parte por parte. Bueno, en primer lugar vemos que la silla no cuenta con ningún tipo de cabezal, esto no significa que la silla sea mejor o peor simplemente que se adapta de manera más básica a las necesidades del usuario sin necesidad de añadir ese plus de ergonomía que le puede dar un cabezal a una silla de oficina. El respaldo es bastante ergonómico ya que está rodeado de un marco perimetral acompañado de una malla elástica de alta tenacidad y eso, decimos que es bastante ergonómico ya que al final se adapta muy bien a la morfología de nuestra espalda. Además de esto tiene un cojín lumbar que lo podemos adaptar a nuestro gusto ya que es extraíble y está colocado detrás del respaldo en una especie de bolsillo donde podremos guardar todo lo que necesitemos. Meted mejor el cojín que espaloques. En cuanto a sus mecanismos consta solo de dos posiciones de bloqueo, uno fijo y otro más liberado. Este bloqueo se mide gracias a una palanca que hay debajo del asiento, la misma que sirve para regularlo. Además podremos regular esa fuerza de basculación mediante un tensor de presión manual. Luego el asiento está tapizado en un gris jaspeado fabricado con una espuma elástica de alta densidad y que se adapta muy bien a los movimientos del usuario. Además de esto lo podemos regular en altura con un rango de elevación de 42 a 53 centímetros y mediante una bomba de gas. Los brazos son fijos, no tienen ningún tipo de elevación, están fabricados con una caña de polipropileno y con un 30% de fibra de vidrio. Y por último la base consta de cinco radios con un acabado en poliamida negra y que además tiene cinco ruedas de rodadura silenciosa con unos 60 milímetros de diámetro. Bueno vemos que la silla es bastante sencilla en general en cuanto a sus mecanismos y sus funciones pero yo la sigo recomendando por su buena calidad ergonómica a pesar de eso ya que yo creo que se adapta muy bien a la gran libertad de movimientos que quiera darle el usuario. Además de esto yo creo que se adapta también muy bien por su diseño exclusivo y personalizado a cualquier ambiente de trabajo tanto presencial como semipresencial. La silla en cuanto a sus medidas mide unos 106 centímetros de alto y unos 63 centímetros de ancho. En general es bastante pequeña o estrecha y yo la recomendaría para gente de talla media o de baja estatura. Y un espacio chiquitín para vivir. Yo mido un 1,60 y yo creo que se adapta perfectamente a mis medidas pero bueno se puede recomendar también para gente más alta. Yo lo digo desde mi experiencia con la silla. Luego además de esto la silla aguanta unos 100-110 kilos de peso y podemos utilizarla mediante unas 6 o 8 horas diarias. Es una silla más bien de uso casual por lo tanto no podemos darle un uso intensivo de 12 horas porque pues al final acabaríamos con dolor de espalda. Y nada por último decir que es una silla totalmente innovadora que la podéis encontrar en nuestra página web ahora mismo con una oferta de lanzamiento de unos 139 euros. Está muy bien de precio y nada que para cualquier consulta no dudéis en contactar con nosotros. Os dejamos todos los enlaces en la cajita de información y muchas gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Así que nada eso no tengo nada más que contaros porque no me acuerdo. Lo estabas haciendo muy bien venga otra. Oye, esto nunca me funciona cuando lo hago yo. Como pongan cámaras aquí deben de flipar.